El dedo fijo, yo no te disparo porque yo no tengo arma Porque yo me defiendo solamente con mis palabras Ey, vos sabes muy bien que yo lo hago frío Y bien no juega en la juvenil del Real Madrid Así que nada, vamos a ver, chequen de Bolivia Tiene muy buenos jugadores jóvenes Y para hacer un recambio en la selección, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo el piojo! Diría mi abuelo Así que nada, vamos a reaccionar a Diego Parrado A ver un poco de quién es, de qué se trata Y nada, vamos a ver el vídeo Dale like y suscríbete, por favor A ver Diego Parrado Ojo que creo que puede jugar en la selección de España también Si no sea pura Bolivia, ¿eh? Rayo Vallecano Y de 2017 a la fecha juega en las categorías inferiores de Real Madrid Amigo, para estar jugando en el Real Madrid Tiene que ser muy bueno Muy bueno No te crea que cualquiera juega en el Real Madrid En el A encima Dos goles en la goleada de 6 a 0 de este equipo de el Real Madrid Diego Parrado ya es tentado por las selecciones menores de España Hay muy problemas Dije Se lo quiere llevar a la selección de España No hay poca chance de que represente a Bolivia en el futuro Pero todavía sigue siendo una buena posibilidad Bueno gente, el vídeo fue cortito Pero se tiene que apurar la selección boliviana Porque si los juveniles de España ya lo está buscando Es porque es bueno el pibe Así que nada, si hay otro vídeo que quieren que reaccionemos Más chicos que estén saliendo ahí Para el fútbol boliviano Me lo dicen y nada Gracias por bancar y nos vemos en el próximo vídeo Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche de beboteo Santa diabla se lo vive el perreo Yo sé que quiere ver manzanas Vamos a ver toda la gente Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche de beboteo Santa diabla se lo vive el perreo Yo sé que quiere ver manzanas